Voy a cantarles paisanos un corrido y por favor pónganle mucha atención que es nuestro río de la naturaleza como una madre que da vida y amor su agua pura que nace en rocayosas y apenas llega su honor a México su cristalina agua se va acabando por eso canto con pena y emoción que nos diría mi amigo César Chávez que a las orillas de este río nació y como César Chávez dijo ¡Sí se puede! salvar a nuestro río ¡Sí se puede! luchar con fuerza y juicio ¡Sí se puede! como César Chávez lo hizo es nuestro río la sangre de mi abuelo que de la mano por su orilla me llevó esta experiencia me dijo y tu historia ahora te toca cuidarla igual que yo no dejes nunca que se acabe esta dulzura esta guapura que Dios nos regaló año tras año nos dio el río alimentos mucho trabajo y sana diversión y por todo eso es mi dejes solamente que practiquemos todos más conservación y como César Chávez dijo ¡Sí se puede! salvar a nuestro río ¡Sí se puede! luchar con fuerza y juicio ¡Sí se puede! como César Chávez lo hizo ¡Sí se puede!